Aquí tenemos al campeón libra por libra, con un golpe ilegal, le querían quitar el cinturón al hombre, pero ahí lo retuvo, un saludo ahí a la afición, un saludo a los bamboleros ahí, ahí está el campeón libra por libra, pues ustedes mandan, el hombre peso completo, se pone el guate con cualquiera mi hermano. Esta Lexan, no va todo el año, esperando a los pichones, pues a los pichones ahí, que querés jugar con ellos ahí, te corrieron.